Tenemos nosotros programados para este 30 de noviembre, domingo 30 de noviembre, una campaña de salud integral en la que igual vamos a brindar nosotros como Hospital de Huaycán todos los servicios a la población, pero concentrado siempre en un objetivo, trabajar el tema de la prevención. Y efectos justamente de este tema es que estamos desarrollando todos los lineamientos del programa Nutrihuagua, en los cuales se constituye primero lo que es la alimentación complementaria para los niños a partir de los 6 meses de edad, la lactancia materna, perdón, vamos a empezar por la lactancia materna que es ecológicamente el inicio de la alimentación de nuestros niños, luego de allí viene a partir de los 6 meses la alimentación complementaria y la administración de los micronutrientes y a esto se complementa también el lavado de manos que es una medida muy importante que tenemos que todos aprender a adoptar y a reforzar porque es una forma de prevenir para este caso, en el caso de nuestros niños, prevenir la transmisión de enfermedades sobre todo gastrointestinales. La campaña se va a realizar en la UCB 233B en la zona Z, en la Loza Deportiva Santa Rosa. Así que estamos invitando a toda la comunidad de Huaycán a que suban este domingo 30 de noviembre hasta la zona Z para poder compartir esta linda experiencia de lo que es la prevención en salud y lógicamente participar de las especialidades médicas que también vamos a estar brindando este domingo 30. Las especialidades que vamos a atender son medicina, pediatría, vamos a hacer también campaña de odontología, vamos a tener inmunizaciones, vacunas, control de crecimiento y desarrollo, control de gestantes a través del servicio de obstetricia, oftalmología, medición de la vista, vamos a tener prevención de neumonía, de tuberculosis, diabetes, obesidad, hipertensión, prevención también de accidentes y en general vamos a dar también charlas nutricionales, de psicología y todos los servicios que ofertamos en el Hospital de Huaycán nos vamos ese día a volcar a la zona Z para poder acercarle el servicio a la población. Para el 2015 tenemos todo un plan mucho más fortalecido de atención directamente en la comunidad porque lo que queremos básicamente es que la población conozca que el Hospital de Huaycán viene ampliando sus servicios no solamente en cantidad sino también en calidad. Nos van a acompañar otras instituciones como RENIEC y el Seguro Integral de Salud porque sabemos que nuestra población no tiene que esperar a estar enfermo para poder acceder al Seguro Integral de Salud sino que hay que justamente aprovechar la etapa donde estamos sanos para pedir y hacer nuestro proceso de afiliación al CIS y así poder tener tranquilidad de poder ser atendidos ante cualquier situación de urgencia o emergencia que se nos presente.